Hay más de 400 docentes aquí en la puerta del Palacio Sarmiento. Vamos a celebrar la vida que es a los docentes, a recordar a un gran argentino que hoy con el paso del tiempo podemos saltar las contradicciones. Domingo Fautino Sarmiento, un hombre que construyó el sistema educativo en la Argentina, un hombre que pensaba que gobernar era educar. La provincia de Buenos Aires ha tomado decisiones específicas al respecto. Hay una resolución del Consejo Federal que es del 2012 que habla de lo que nosotros consideramos debe ser un camino que es la promoción acompañada. Resultado de ello fue una decisión que nosotros tomamos de que no hubiera más repitencia en primero, de entender primero y segundo como un bloque pedagógico. Eso está funcionando excelentemente bien en todo el país. También recuerdo que la repitencia es un modelo que en buena parte del mundo, en países que se reputan como países de muy buenos sistemas educativos, no hay repitencia y hay otro modo de entender la realidad. Si la norma resguarda el aprendizaje, si la norma da tiempos para que el aprendizaje se produzca, la norma hay que entenderla, hay que trabajarla y hay que seguir profundizándola con los docentes. Lo que por supuesto no podemos acompañar y de verdad no creo que sea el espíritu de la norma, es que todo pase indiscriminadamente y que todo dé igual. La norma lo que está en algún sentido alentando, entiendo yo, estas explicaciones más pormenorizadas las tendrá que dar la provincia de Buenos Aires, pero por lo menos la que sostuvo el Consejo Federal de Educación y la que sostenemos desde acá, es oportunidades, posibilidades, los chicos en la escuela aprendiendo. Muy contento estoy, yo trabajo en Santa Rosa, La Pampa, soy director de un colegio secundario y lo que nos dedicamos es a hacer experiencias para reinsertar a los jóvenes, adolescentes y jóvenes del centro urbano de Santa Rosa, barrios periféricos. Creo que la escuela secundaria va intentando adaptarse, va intentando crear dispositivos más versátiles, más flexibles, para poder incluir a los adolescentes, a los jóvenes. En mi caso particular, la escuela nuestra cuenta con un jardín de infantes, para que las chicas puedan venir y mientras dejan a sus chicos, pueden estar estudiando. Yo he visto muchos docentes acá que hacen patria en distintos lados y que me emociona mucho al sentir sus experiencias en Jujuy, en Tierra del Fuego, en los distintos puntos extremos del país. Y bueno, que la educación es algo realmente que nos lleva a creer en el otro y que sigan creyendo.